Saludos, amados seres de luz, reciban en este momento, junto a nosotros el siguiente mensaje. Amados amigos de la luz, muchas semillas estelares que una vez se sintieron seguras de descubrir su origen sagrado, se encuentran en problemas una vez más. Esto es completamente normal y de esperar porque las energías continúan chocando en la dualidad. Como hemos compartido muchas veces, todas las semillas estelares experimentarán cierto descontento durante sus años de juventud en este sueño despierto. Adoctrinado y cableado en un dogma que nunca te sirvió, hiciste preguntas que nunca se te permitió expresar. Te diste cuenta de que las cosas estaban mal, pero vivías en hogares donde solo se permitía cierta enseñanza. La disonancia cognitiva se volvió familiar para ti cuando abrazaste aspectos que veías como mentiras. Atravesando tiempos oscuros, te aferraste a la única enseñanza que tenías. Te dijeron que todo lo demás estaba mal. Descubrir que tenías razón y que la vida existe en muchos lugares, con la misma fuente que tú, te ha traído paz. Pero no tenía idea de qué hacer con esta información. Ahora estás aquí con muchas otras personas a las que les das la bienvenida como el alma en la que estás en forma. ¿Qué podría salir mal? Solo la perspectiva. Y eso se puede cambiar. Lo que hay que evitar es creer que un alma es más poderosa o que tiene un propósito más importante que otro. Todas las almas son el mismo espíritu y esencia de Dios. Dios es amor. Tú eres este amor. La falta de confianza que se presenta en los momentos sorprendentes en los que finalmente te alineas con tu alma es completamente normal. Sentirás flujos y reflujos de dicha mientras una ola de oscuridad te derriba. Es solo porque vives en un planeta de dualidad. Los recuerdos que causan emociones cambiarán temporalmente tu perspectiva. Muchos se deprimen o sienten que están perdiendo la cabeza. Lo esconden y se alejan de las bellas almas que esperan para ayudarlos. Todos están ahí para ayudarse unos a otros. Todos están aquí para cambiar a una conciencia superior con una conciencia expandida. Ser un alma de perfección en una experiencia humana imperfecta a veces te permitirá perder tu confianza. Pero en verdad, no has perdido nada. No puedes perder nada. Has llegado como un alma para aprender y disfrutas de los altibajos que eventualmente te llevarán a casa. Encuentra alegría en este día. Date cuenta de que los sentimientos que tienes son los mismos que los de otra persona. Acérquese y levante el ánimo de alguien y comprenderá que usted también se ha elevado a sí mismo. Eres todo lo que es divino e infinito. En verdad, ascendemos a la luz. Canalizado a través de mensajes celestiales. ¡Hasta la luz! Gracias por favor! Gracias por ver el video